Hola chicos de sexto primaria, espero que se encuentren muy bien en casita con sus papis y con su familia. Esta semana vamos a iniciar con nuestra gimnasia cerebral que se llama el cortezo energético. Nos vamos a colocar en posición así relajados y vamos a utilizar nuestra cara y nuestras manitas. Entonces vamos a colocar nuestras manos acá en la unión de la mandíbula y vamos a bostezar, como que si ustedes estuvieran dando sueño, ¿verdad? Entonces vamos a hacer tres bostezos y mientras hacemos eso vamos a hacer movimientos con nuestros dedos acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer tres series de tres bostezos. Vamos a iniciar. Una, dos, tres. Podemos descansar. Vamos a descansar cinco segundos. Vamos a iniciar otra vez. Vamos a hacer. Bueno, descansamos y iniciamos. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar nuestra hoja de trabajo. Bueno, vamos a continuar trabajando en la hoja y el tema de hoy son las clases de oraciones. Recordemos que una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea y encontramos varias clases de oraciones. Por ejemplo, tenemos esta oración. Si se dan cuenta tiene este signo. ¿Cómo se llama ese signo? A ver, son los signos de interrogación. Muy bien. Son los signos que expresan alguna pregunta, pero aquí dice duditativas. Pero si nosotros tenemos una duda, es como una pregunta que nosotros tenemos que realizar. Entonces también acá están las interrogativas. Son las que realizan preguntas y también las que expresan dudas. Ahora tenemos las exhortativas y tienen estos signos. Son los signos de exclamación o de admiración. Los signos, cuando ustedes encuentran una oración nos indican que hay una emoción y en este caso las oraciones exhortativas nos indican o nos muestran un ruedo. Así como cuando ustedes quieren jugar en el teléfono y no han hecho la tarea y su papá le dicen, ah, la tarea es si no, no le presto el teléfono. Ah, la mami, por favor, le dicen ustedes. Entonces ahí, en esas oraciones vamos a incluir estos signos. Pero también encontramos las enunciativas y las desiderativas. En las enunciativas son aquellas que afirman algo o que quieran algo. Y en las desiderativas indican deseo. Como cuando ustedes tienen ganas de comer un helado y dicen, yo quisiera comer un helado. Entonces eso es un deseo. Entonces vamos ahora a trabajar en nuestro libro. Nos vamos a dirigir a nuestro libro de expresiones de comunicación y lenguaje y vamos a buscar la página 79. Acá vamos a trabajar la lectura sobre la carta del abuelo y también nos vamos a dirigir a la lectura que se llama Todas con la tecnología, pero conéctate con responsabilidad. Acá tenemos que leer porque acá nos pide un ejercicio que tenemos que realizar conforme a la lectura. Entonces en la página 80 vamos a encontrar el tema de las clases de oraciones. Acá yo les expliqué cuáles son los tipos de oraciones y entonces vamos directamente a los ejercicios. Número 1. Lee el diálogo e identifica al lado de cada oración el tipo al que pertenece. Acá tengo la primera. ¿Qué es la música para ustedes? ¿Qué tipo de oración creen ustedes que es? Si nos damos cuenta acá tiene el signo. Entonces quiere decir que es una oración interrogativa. Entonces yo acá voy a escribir interrogativa. Acá tienen otra oración y ustedes tienen que escribir ahí qué tipo de oración es. Ahora nos vamos a dirigir al ejercicio número 2. ¿Qué oraciones se usaron más en la lectura todas con la tecnología? Anota cuántas y pon una estrella en las que se usaron más. Entonces ya ustedes leyeron la página anterior y van a escribir cuántas hay de las interrogativas y cuántas hay exclamativas y cuántas hay denunciativas. Luego ustedes colocan una estrellita así o como ustedes lo pueden hacer de cuáles hay a más. Si hay más de interrogativas ustedes le ponen la estrellita. Si hay más exclamativas y así sucesivamente ustedes tienen que verificar conforme a la lectura anterior. Bueno. Ejemplo. Aquí hay una, miren. Ustedes pueden subrayar. Y acá es una oración interrogativa. Y vamos a ir, pueden ustedes ir subrayando las oraciones que ustedes encuentran. Nos vamos ahora a dirigir al ejercicio número 3. ¿Qué te ayudó a identificar las oraciones? Acá dice el guión mayor o raya. ¿Qué te indica un diálogo? Los signos de interrogación que te indican pregunta. Los signos de admiración se utilizan para expresiones que indican estados de ánimo. Entonces ustedes solo tienen que escribir cómo fue que ayudaron a identificar esas oraciones. Eso es el ejercicio del libro de comunicación en la página 80. Ahora, ¿cómo lo vamos a conectar con ciencias naturales? Vamos a trabajar el tema del aparato reproductor femenino y masculino. Recordemos que el aparato reproductor es el encargado de la reproducción humana o también de animales. Entonces vamos a dirigirnos también a la hoja donde tienen información acerca de los dos aparatos. Y también tienen un link de videos donde ustedes se pueden informar acerca del aparato reproductor. Entonces van a leer y ustedes van a sacar oraciones. Van a dar donde están las oraciones o ustedes las pueden realizar. Me van a realizar cinco oraciones juditativas, cinco enunciativas, cinco interrogativas y cinco interrogativas que las van a escribir en el cuaderno de ciencias naturales. Me las van a identificar y siempre recuerden utilizar los signos. Si es una exclamativa tienen que utilizar sus signos de exclamación o si es una interrogativa o una juditativa también tienen que utilizar sus signos. Lo van a escribir en el cuaderno y también van a ilustrar el aparato reproductor femenino y masculino. Eso es todo chicos, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.